Los enfrentamientos registrados durante este jueves en Michoacán dejaron acorralados a un grupo de alumnos y docentes en la comunidad de Matanguarán, del municipio de Uruapan, quienes buscaron resguardo a ras de suelo para evitar el riesgo de ser golpeado por una bala. Según se mencionó los enfrentamientos en Matanguarán provocaron que tanto alumnos como docentes se resguardarán al interior de las aulas desde las 9 y 40 horas hasta las 12 del mediodía y 30 cuando lograron salir con apoyo policíaco. En los vídeos compartidos a través de redes sociales se puede apreciar como mientras se escuchan las ráfagas de balas, los alumnos permanecen en el suelo, mientras que el docente a cargo les pide que mantengan la calma. Otros materiales videográficos captados por los maestros muestran como los vehículos de los docentes son escoltados por elementos de la policía. En la grabación se puede escuchar como uno de los profesores narra que, tras permanecer durante horas encerrados en las aulas por los enfrentamientos, lograron salir gracias al apoyo de las fuerzas policíacas que arribaron a la zona en al menos 30 camionetas, según se menciona en el vídeo. Los últimos enfrentamientos entre las fuerzas federales y el crimen organizado en Michoacán dejaron como saldo la detención de al menos 32 presuntos sicarios, así como 5 personas fallecidas y 3 heridos en los municipios de San Juan Nuevo Parangaricutiro y Uruapan. Según informó José Alfredo Ortega Reyes, general del Ejército y actual secretario de Seguridad Pública en Michoacán, estos enfrentamientos se detonaron alrededor de las 8 horas de este jueves cuando civiles armados atacaron el edificio de la alcaldía. Derivado de estos primeros enfrentamientos, las balaceras también extendieron a los poblados de Matanguarán y Cheranguerán, del municipio vecino de Uruapan, en donde no se mencionó la detención de presuntos sicarios. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.